En el mes de la patria, el Instituto Nacional de la Salud presenta investigación sobre genoma peruano. Peruanos, analizan su conformación genética. Suterestock, el mestizo peruano, tiene 60% de sus genes de origen nativo, es decir, asánincas, quechuas, matsigüengas, entre otros, siendo el mayor porcentaje observado entre las poblaciones mestizas latinoamericanas, según investigación presentada por el Instituto Nacional de Salud, INSS del Ministerio de Salud, en el marco de las celebraciones por fiestas patrias. La novedosa investigación titulada, Análisis de la variabilidad genética en diferentes poblaciones mestizas y nativas como base para el desarrollo de la medicina genómica en el Perú, fue realizada por el doctor. Ejiner Guío Chunga, durante los años 2012 a 2018, con una inversión de S, 1.465.018. De acuerdo a los resultados del estudio, en las capitales de departamento el componente indígena de los mestizos deriva de las poblaciones nativas cercanas. A excepción de Lima donde el componente nativo tiene un origen mixto, litoral, Andes y Amazonas. Las poblaciones con alto componente nativo andino son Ayacucho, Cusco, Puno y Tacna, las dos últimas poseen una alta proporción de componente relacionado a los aymaras. Por otra parte, el componente europeo está relacionado principalmente a la población ibérica. En el caso del componente africano presente en los afrodescendientes peruanos mostró estar dividido en componentes oeste-africano, Mande y Bantu. Los hallazgos del equipo de investigadores del INSS permiten conocer la diversidad genética e identificar la relación entre sus variantes con las enfermedades complejas, diabetes, cáncer, hipertensión, obesidad, etc., en la población peruana, así como con su medio ambiente y estilos de vida. Para tal fin se recolectó el ADN de 17 comunidades nativas y 13 mestizas, los cuales también podrán ser estudiados en el futuro y formar parte de un patrimonio biológico del Perú. Se han identificado nuevas variantes genéticas encontradas principalmente en comunidades nativas peruanas, lo cual será un aporte importante desde una institución pública del Perú al genoma humano. Esta metodología se compartirá con países vecinos como Colombia, Ecuador y Bolivia, donde no existen iniciativas genómicas similares pero que, como Perú, tienen un considerable componente nativo las cuales deberían ser estudiadas. El jefe del INSS, Dr. Hans Vázquez Soplopuco, indicó que el estudio se enmarca dentro del quehacer del Instituto Nacional de Salud, que busca mejorar la salud de las poblaciones a través de la medicina genómica con el fin de identificar algunos factores que pueden servir de base para realizar estudios evolutivos y para identificar algunas potenciales expresiones de enfermedades. Notas relacionadas las fiestas patrias 2018 dejan estos divertidos memes así que daron los cajeros automáticos del Banco de la Nación tras la marcha del viernes Feliz Independencia, que les dure. El día que Charlie García rechazó la bandera peruana en concierto Verónica Mendoza respalda idea de un referéndum Conoce qué reformas buscan ser sometidas a consulta a Ciudadanapublímetro.p